Vivimos en Patagonia, conocida por sus paisajes naturales, por su fauna marítima, por su flora cordillerana. Pero Patagonia no es un desierto. Patagonia genera, comercializa, distribuye, exporta. Vivimos en una Patagonia que produce y la estamos recorriendo porque vivimos en una Patagonia productiva. Patagonia Productiva TV, cultura de trabajo. Patagonia Productiva TV Patagonia Productiva TV, cultura de trabajo. Bienvenidos, gracias por la visita. Estamos en Granja Porcina, en Dolabon, una empresa nuestra, productora de cerdos del Valle Inferior. Yo soy Mariano Azar, médico veterinario, estoy a cargo de la granja desde hace un tiempo y tenemos en producción alrededor de mil madres haciendo un negocio integrado desde la producción hasta la comercialización integralmente. Granja Porcina tiene alrededor de siete años. Don Néstor ha sido pionero en esta zona con la producción de cerdos. A lo largo de estos siete años hemos tenido una evolución de crecimiento muy notoria desde solamente hacer la producción primaria, donde elaborábamos o producíamos, mejor dicho, capones y se comercializaban a terceros, hasta llegar a pasar por la industria frigorífica, la propia producción y después agregando un eslabón más, donde además de producirlos y faenarlos, también lo ofrecemos en nuestras propias carnicerías distribuidas en toda la provincia del Chubo. El proceso de producción comienza, por supuesto, con la reproducción. Como decíamos anteriormente, tenemos mil madres en producción. Todo se hace por inseminación artificial. El 100% de la reproducción se hace con inseminación artificial. Por supuesto, la gestación dura 114 días. Y luego de esa gestación en jaulas, como vamos a ver en las imágenes, las hembras son pasadas a maternidades. También en jaulas, con un ambiente distinto, en donde tienen un box, no solamente para ellas, sino para toda la camada que ha tenido. En todas estas etapas, además de la parte sanitaria, que es esencial, los animales van teniendo distinto tipo de alimentación. Las hembras gestantes tienen su propia alimentación. Las hembras lactantes tienen su propia alimentación. Y los lechoncitos, al pie de la madre, comienzan a alimentarse con distintos alimentos a partir de los 7 días. 7 días de vida. Hasta ahí solo amamantan y a partir de los 7 días ya se empieza a adicionar algún tipo de alimentos para lograr una adaptación del lechón a los futuros alimentos que va a tener una vez sacado del pie de la madre. Normalmente los lechones están al pie de la madre lactando 21 días. Nuestro objetivo en la producción es en esos 21 días lograr un lechón de no menos de 6 kilos, de peso vivo. Entonces nos aseguramos que ese lechón tenga la suficiente capacidad para alimentarse por sus propios medios, cambiando por supuesto la alimentación a base de una proteína vegetal. Porque hasta ese momento se alimentaban con proteína animal en base a la leche de su mamá. Así que con los alimentos actuales, la evolución que ha habido en la nutrición animal, hoy se puede hacer eso. En 21 días ese lechón está en condiciones de ser sacado del pie de la madre y empezar el proceso de engorde con proteína vegetal. Como uno lo que pretende al final de todo este ciclo productivo es poner en góndola un producto de alta calidad. Lo ideal y donde se ha evolucionado en una forma muy marcada con la nutrición son a partir de productos de base vegetal. Todos los alimentos hoy, la base de los alimentos es el maíz y la soja. Son dos granos que por supuesto acá no los producimos, que los tenemos que traer de más de la parte norte de nuestro país. Nosotros lo estamos trayendo de la zona de Córdoba, del sur de Córdoba, estamos trayendo los granos, tenemos proveedores. Y a partir de los insumos que compramos, elaboramos el 100% de los alimentos que acá consumimos. La cantidad de alimentos que nosotros consumimos son 100 toneladas de maíz semanales y casi 40 toneladas de harina de soja, la harina de soja Hypro, o de alta proteína como se conoce, casi 40 toneladas semanales. Diariamente de alimento balanceado elaborado, a partir de esas materias primas y otros aditivos que le ponemos además del maíz y la soja, elaboramos y consumimos 16, 17 mil kilos de alimento por día, balanceado. Si bien el maíz como base energética es de elección, hay otras alternativas. Por ahí para producciones porcinas de un tamaño inferior a esto, hay otras alternativas. Se pueden usar otro tipo de granos con los mismos resultados. Y para responderte puntualmente la pregunta, por ahí es una cuestión de superficies fértiles. Es decir, sembrar maíz o sembrar soja lo podríamos hacer en el valle, en los lugares donde son aptos, desde el punto de vista de la tierra, pero no alcanza la tierra, o son superficies muy chicas. Es decir, para el maíz que nosotros consumimos anualmente deberíamos sembrar 500 o 600 hectáreas de maíz y salir a juntar 500 o 600 hectáreas en el valle es un poco delicado. De la misma manera para la soja. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la política macroeconómica? El costo de los granos, de las materias primas de las que hablábamos, han aumentado sustancialmente y indirectamente también han aumentado los costos para traerlo. Como decíamos que lo traíamos desde la provincia de Córdoba, es un flete muy importante, son 1.200 kilómetros y hoy independientemente de la actividad que uno haga, el flete es muy significativo. Entonces, bueno, hoy, a la fecha de hoy, nosotros estamos comprando un maíz prácticamente en los 3.000 pesos la tonelada y la harina Hypro que traemos la estamos comprando más o menos en 4.500 pesos la tonelada. Hace un tiempo atrás, un par de meses, los costos eran un poco diferentes, alrededor de un 40% menos fácil. Y el resto de los insumos que adicionamos a esas materias primas, casi el 100% son dolarizados. De manera que también con los cambios de cotización del dólar, los costos también han subido. Mira, como consecuencia de todos estos aumentos, hay una política clara de la empresa, de parte de Don Néstor, de no transferir esos aumentos al mostrador. Es decir, como ha aumentado el costo de las materias primas, de los demás aditivos de nutrición, han aumentado los alquileres, han aumentado los fletes para traerlos, los fletes de frío, los sueldos del personal, la luz, el gas, etc. Como ha aumentado en cualquiera de los rubros, pero hay una decisión clara de la empresa de no transferirlos al precio de mostrador. Solo se aumentó un 10%, aún cuando a nosotros los costos nos aumentaron alrededor de un 50% o un 60%. Y solo con ese 10%, mientras la situación se mantenga aún así, la política es clara. Es mantenerla para lograr aumentar o fortalecer el consumo de carne de cerdo fundamentalmente fresca.